Y vamos a cantar, si no se la sabe la mente Ya me olvidé Vuelvo a ser libre al revés Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Las almas Ya me olvidé Arriba, que suele, que suele, que suele eso Y hasta muy lejos de mí Tú no lo veas, sé con el que me lastima Dorme y convertirme en un ser El joven me dice Me atrapaste, venduví desde tus manos Me enseñaste el oído, Manuel Y feliz que puede ser La voz Que me dice exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dice que jamás podré olvidarte Que es fácil, quiero amarte y a decirme y bésame No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Me dice que jamás podré olvidarte Ya me olvidé Ya me olvidé Te invito muchas gracias Te invito muchas gracias Y por acá abajo Y hasta muy lejos de mí Y hasta muy lejos de mí Tú no lo sé, no lo sé Y hasta muy lejos de mí Y hasta muy lejos de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!